Cada uno ha tenido que vivir el ser alumno, sobre todo en los tiempos primeros de nuestra existencia. Cada uno ha obtenido maestros que nos han enseñado cosas buenas y otros que nos han enseñado, por no ser buenas las cosas que nos intentaban inculcar o acertadas, como no tenemos que hacer las cosas. Yo cada mañana creo que vale la pena me levante para volver a reiterar mi deseo de seguir siendo discípulo de Jesús y considero el Evangelio como la mejor manera de encarar y de vivir la vida. Y por eso me parece bueno todo aquello que tiene chispitas de Evangelio. Y aquí, en lo que les voy a leer, encuentro una manera propia del autor de poner el Evangelio para condimentar, para hacer sabrosa nuestra existencia. Hoy no voy a herir a nadie. Si alguien es descortés, si alguien es impaciente, si alguien es poco amable, no voy a responder de la misma manera. Hoy voy a pedir a Dios que bendiga a mis enemigos. Si me encuentro con alguien que me trata áspera o injustamente, en silencio intentaré pedir a Dios que lo bendiga. Entiendo que el enemigo puede ser un miembro de la familia, un vecino, un compañero de trabajo o un extraño. Hoy tendré cuidado con mis palabras. Voy a elegir cuidadosamente mis palabras y tendré cuidado en no ser chismoso ni rudo. Hoy voy a intentar caminar un kilómetro extra. Buscaré la manera de compartir la carga de otra persona. Hoy perdonaré cualquier ofensa o agravio que venga a mí. Hoy haré realmente algo hermoso para alguien, pero lo voy a hacer secretamente. Me acercaré y bendeciré anónimamente la vida de otros. Hoy trataré a los demás como me gustaría ser tratado. Hoy practicaré la regla de oro. Haz a otros los que te gustaría que te hicieran a ti. Hoy levantaré el ánimo de alguien que esté desanimado. Mi sonrisa, mis palabras, mi expresión y mi apoyo pueden hacer la diferencia de alguien que esté en un mal momento. Hoy voy a cuidar mi cuerpo. Comeré sanamente. Comeré menos comida basura. Agradeceré a Dios por su obra en mí. Hoy creceré espiritualmente. Pasaré más tiempo en oración. Comenzaré pensando algo espiritual y leyendo algo que me inspire. Hoy buscaré un lugar tranquilo. Hoy intentaré escuchar la voz de mi Padre Dios. Ideas buenas, me parece, para hacer de este domingo un día que, fundamente, una semana vivida con sabiduría. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y hasta el domingo que viene.